¡Suscríbete! 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 ¡Eso es mentira, mentira! ¡Lo malo no se recuerda, amor! ¡Lo malo hay que olvidarlo! ¡Eso es verdad! ¡Lo malo no se recuerda, amor! ¡Lo malo hay que votarlo! ¡Eso! Dicen que lloras por mi amor ¡Eso es mentira! ¿A un amor verdadero? ¡Nunca le diga mentiras! ¡Y la palma sin la palma! ¡Eh! ¡Sí, sí! ¡Una voltecita, voltecita! ¡Y la palma sin la palma! ¡Eh! ¡Sí, sí! ¡Una voltecita, voltecita! Dices que lloras por mi amor, dices que sufres por mi amor Dices que lloras por mi amor, eso es mentira ¡Escúselo, escúselo! ¡Cánzalo! Dices que lloras por mi amor, eso es mentira, mentira Dices que sufres por mi amor, eso es mentira, mentira Lo malo no se recuerda amor, lo malo hay que olvidarlo Lo malo no se recuerda amor, lo malo hay que votarlo ¡Cantando, cantando, cantando otra vez! Dices que lloras por mi amor, eso es mentira, mentira Dices que sufres por mi amor, eso es mentira, mentira ¡Al fondo! Lo malo no se recuerda amor, lo malo hay que olvidarlo ¡Esta bandida! Lo malo no se recuerda amor, lo malo hay que votarlo ¡Cantando, cantando, cantando! ¡Hablas tú, cantando, cantando, cantando! ¡Nunca le digas mentira! ¡Y todo el mundo! ¡Arriba la mano, arriba la manito! ¡Arriba la mano, arriba la manito! ¡Za, za, za! ¡Zapateadito! ¡Za, za, za! ¡Zapateadito! ¡Za, za, za! ¡Zapateadito! ¡Oye! Y en Chile, J&M Producciones, Marcos Flores y señora Jennifer, con cariño para Kenny Alexander, Elvis Lipa por Putina Pungo Y esta noche están grabando, los alumnos de Estudios Guaynazo Records, Sisi y la manzita más adelante, y las palmas arriba, de aquí para allá, y las palmas arriba, de aquí para allá Sí, sí Con esta canción queremos llegar a tu corazón, Polivia De una vueltecita, de otra vueltecita, de una vueltecita De una vueltecita, de otra vueltecita, de otra vueltecita Quente en esta baña, cuanta calla, porque Toledo, y es cara, y ahora todos saltando Saltando, saltando, eh, en todo el mundo va saltando Sí, sí, saltando, saltando, eh, en todo el mundo va saltando Ya se marchó Ya se marchó Mejor para mí, mejor para mí, otro amor vendrá Mejor para mí, mejor para mí Ya se marchó, ya se marchó, ya se marchó Mejor para mí, mejor para mí Como dice Otro amor vendrá, mejor para mí, mejor para mí Y ahora chicas, acá Y ahora chicas, cantamos fuerte Ya se fue, ya se fue, ya se fue Ya se fue el que me engañó Ya no quiero verla más Ya no quiero verla más Ya se fue el que me engañó Ya se fue el que me engañó Ya no quiero verla más, ya no quiero verla más Ya no quiero verla más, ya no quiero verla más ¿Cómo se bailan? La Paz, Orulo, Cochabamba, Santa Cruz, Tareja y Motosí A las mujeres les gusta así, a los varones les gusta así A las mujeres les gusta así, a los varones les gusta así Ya se fue, ya se fue, ya se fue el que me engañó Ya se fue, ya se fue, ya se fue el que me engañó ¿Cómo dice? Ya no quiero verla más, ya no quiero verla más Ya no quiero verla más, ya no quiero verla más Ya se fue, ya se fue, ya se fue el que me engañó Ya se fue, ya se fue, ya se fue el que me engañó Ya no quiero verla más, ya no quiero verla más Ya se fue, ya se fue, ya se fue el que me engañó Y señora Aurea Guainazo Suavecito, 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 suavecito Abajito, 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 abajito Gracias, mi público maravilloso ¡Eso sí! Ahora, todo el mundo que levanta las chilas arriba Salud, salud, con las chilas arriba Salud, salud, con las chilas arriba Salud, sald, con las chilas arriba Salud, salud, cervezas arriba Salud, salud